El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, En verdad, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve a hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. En verdad, en verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No los sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Me parece que estas dos lecturas de hoy nos hablan de la maternidad y de la paternidad de Dios. La primera lectura de Isaías termina diciendo, aunque una madre, ¿cómo podría más bien una madre olvidarse de su criatura? Así yo no me olvidaré de ti, refiriéndose al pueblo, refiriéndose a cada uno de nosotros, el amor de Dios con dimensión materna. Y en el Evangelio vemos a un Jesús que se refiere siempre a su Padre como el guía, como la orientación de sus acciones. El Hijo no hace nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y expresa esta relación de continuo diálogo. Recordemos que ayer leímos el episodio de la curación del paralítico de Betesda, que Jesús hizo en sábado. Este episodio sucede inmediatamente al anterior, y por eso estas palabras de Jesús, mi Padre sigue actuando, ¿no? Entonces cuando le preguntan, Él se refiere a su Padre, y parece que le echa aún más leña al fuego. Ya no sólo haber curado en sábado, sino llamar a Dios Padre Suyo. Pero esa seguridad, esa autenticidad del Señor, es justamente su misión. No agradar, caer bien, hacer lo que otro espera, sino tiene una tarea clara en su conciencia. ¿Y cuál es? Hacer la voluntad de su Padre, en una unión. No es un capricho, Jesús no es un guerrillero, un francotirador, un mercenario, que hace las cosas aisladamente, sino que actúa en relación con su Padre. Y creo que hoy, en un día de cuaresma, se nos invita a eso. Desde la certeza de un amor materno que nos acompaña y nunca nos abandona, hacer cada cosa, preguntándole al Padre, ¿qué quieres? ¿Qué te agrada? ¿Cuál es tu querer? Jesús lo hacía con su Padre natural, nosotros lo hacemos con nuestro Padre adoptivo, que es Dios, a través de Jesús. Es una invitación, pues, a la unión espiritual continua con el Señor. Así sea. He visto que has llegado al final de este video y espero que te haya gustado. Eso es lo que está en mi corazón. Para continuar conociendo cosas y recibiendo contenido, te invito a ver este video o este video. ¿Qué te agrada? ¡Gracias!